Bueno, sí, tuvimos uno de nuestros asociados, que es Serman, que es una consultora a nivel nacional e internacional muy reconocida, que es socio, como te decía, nuestro. Bueno, acaba de insertar el ingeniero Mauro Campos y habló sobre el tema de Vaca Muerta, principalmente sobre el tema logístico, que es el gran desafío que tiene Vaca Muerta, ¿no? Y las posibilidades de que Kekeken se incorpore dentro de ese sistema de poder proveer, en este caso, arena a Vaca Muerta, ¿no? Sería un punto intermedio desde Entre Ríos, el transporte de esta arena, hasta aquí a Necoche, luego hacia donde está Vaca Muerta. Hasta Añelo, sí, claro. El tema que el desafío que ellos están enfrentando con la logística es cómo llevar la arena que necesita, porque tiene que ser una arena muy especial, desde el puerto de Ibicui, que está en Entre Ríos, hasta Añelo. Entonces, una de las posibilidades es Bahía Blanca, otra posibilidades es Kekeken, otra posibilidades es otro puerto más al sur, pero resulta ser que, claro, es tanto lo que necesitan, que un solo puerto no puede observar eso. Así que tenemos, bueno, lo que estaba contando, que tenemos grandes posibilidades de, si se adapta a un sistema, una cuestión de contenedores y demás, poder llegar a tener un porcentaje muy interesante, ¿no? Porque, por lo que él plantea, son 12.000 toneladas mensuales, que podrían llegar a pasar por Kekeken, lo cual equivale a tener, por lo menos, 3 o 4 barcos, y sería una cosa no tradicional, algo que traería más empleo, más inversión. Sería un tema muy interesante, la verdad, que es lo que ha explicado este caso el ingeniero Campos. ¿Cuál es la utilización de este insumo de la arena? Bueno, la arena, como él explicó, se utiliza cuando se fracciona la roca, se utiliza para mantener abierto, digamos, esa rotura en la roca, por donde pasa casualmente el gas y el petróleo, que recordemos, como esto es vaca muerta, es un sacimiento de shale, quiere decir que se saca a partir de la roca, por eso es tan importante la arena y el tipo de arena que se utiliza. Gracias.